El estrés ocurre cuando tu cerebro reptiliano, ese reptil que tenemos aquí en este cerebro, detecta, él es como un procesador y entonces él lo que hace es que te mantiene en estado de supervivencia. El trabajo de ese cerebro es mantenerte vivo, pero él cuando ve que hay una amenaza, cuando ve que hay alguien que te va a atacar, cuando ve que hay alguien que estás en peligro, inmediatamente él te protege y él te protege mediante algo que se llama el estrés. Pero la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿realmente vives todos los días en peligro? ¿Sabes qué pasa cuando hay estrés? Cuando hay estrés, tu cuerpo genera unos bioquímicos que es como un ácido que carcome tu cuerpo. Entonces te estás textualmente o literalmente te estás matando. Yo cuando estoy estresada me estoy matando, yo me estoy suicidando. Ahora te pregunto, ¿quién tiene control sobre tu cuerpo? Sobre mi cuerpo, ¿quién tiene el control? Yo soy la que tengo el control. No es nadie afuera que tiene el control. No hay nadie afuera que tenga el control sobre mi cuerpo. ¿Cómo yo te paro de esa depresión? ¿Cómo yo te paro de ese no querer nada, de ese estar atrapado en un cuerpo gordo? ¿Cómo yo te doy la mano y te digo, párate? Párate, ven. Vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. ¿Cómo hago para pararte de ahí? ¿Cómo hago para extenderte mi mano y decirte, párese? ¿Sabes por qué? Porque tu cerebro reptiliano está en modo de amenaza, en modo de supervivencia, en modo de alerta, alerta, peligro, peligro. Y ayer vimos cómo nuestro cuerpo se comunica a través de la columna vertebral, cómo se comunica. Vamos a mirar cómo se comunica a través de toda la columna y se comunica a todos los órganos de tu cuerpo. Se comunica a la vista, se comunica a tu respiración, se comunica a tu corazón, se comunica a tu garganta, se comunica con tus músculos, se comunica con tu hígado, se comunica con tus riñones, se comunica con tu sistema digestivo, se comunica con tu vejiga, se comunica con tu ano. Contraes el ano, con lo contraes. Y sabes en qué te conviertes en una persona estreñida, en una persona mal genio, en una persona que de verdad se está matando. Y estás encerrado, encapsulado en un cuerpo gordo que dices, Dios mío, qué cárcel tan grande la que tengo, qué cárcel en la que yo estoy metido. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo me salgo? Bueno, ¿cómo te sales? Aprendiendo cómo funciona ese sistema. Aprendiendo que nuestro sistema, que nosotros somos un sistema y tenemos un sistema de castigo y un sistema de alerta. Y que ese sistema lo estamos activando cada vez que estamos estresados, activamos el sistema donde generamos áxidos que nos están matando. De eso vamos a hablar hoy. El estrés ocurre cuando tu cerebro reptiliano, estamos con tres cerebros y hay uno de ellos que es reptiliano. Y ese cerebro reptiliano detecta. Yo te hago una pregunta. Nosotros ya hicimos una lista de depredadores. ¿Qué es un depredador? Es alguien que te quiere comer. Es alguien que te quiere atacar. ¿Tu hijo es un depredador? Tienes que cambiar la perspectiva. Tu padre es un depredador. Tienes que cambiar la perspectiva. Las facturas son un depredador. Ayer, yo ya le coloqué nombre a las cosas que me estresan. Me gustaría que le colocaras nombre a las cosas que te estresan para poderlo ver. En mi caso, te digo, Griselda, hola, ¿cómo estás? Me gustaría que hicieras una lista de las cosas que te estresan y empezaras a observar cuáles son esas cosas que te estresan. Y entonces, en mi caso, yo empecé a colocar en la lista todo lo que a mí me estresa. Bueno, hoy vamos a trabajar eso. Y les voy a dar algunos tips de cómo ustedes pueden detectar el estrés y las emociones no mueren. Las enterramos, pero enterramos algo que todavía está vivo. Entonces, tenemos que empezar a tener algo que se llama inteligencia emocional. Vamos a volvernos emocionalmente inteligentes. Vamos a hacernos cargo de nosotros. Vamos a tomar el control. ¿Sabe quién tiene el control de su cuerpo? Es que te estás matando. Estás generando líquidos bioquímicos que te están matando. Estás generando adrenalina y cortisol. Te invito a que lo puedas ver. Te invito a que te voy a leer hoy revistas a nivel científico de revistas de lo que son las hormonas del estrés para que veas cómo te estás textualmente matando con lo que es el estrés. Bueno, entonces, vamos a trabajar hoy eso. Aquí tengo un depredador. Este es un depredador. Ahorita te voy a mostrar todos los depredadores. Bueno, y si no, pues vamos a tener esto. Mira, vamos a tener esto. Una familia de gorditos. Una familia de enfermitos. ¡Ah! ¡Oh my God! Bueno, Griselda, ¿cómo estás? Ayúdame a compartir el video. Es que estoy haciendo el video por mi página, por mi fanpage. Y me gustaría que me ayudaran a compartirlo. Voy a estar en mi biografía. El estrés. Listo. Es que son las 11 y 30. ¡Ah! ¡Oh my God! ¡Hola, Lulu! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Lulu! ¿Cómo estás? Bueno, vamos a trabajar hoy. Eh... Listo. Voy a hacerles un resumencito del día de ayer porque me gusta como en entrelazar el día de ayer con el día de hoy porque este es un reto de 45 días. Y en este reto de 45 días, entonces, lo que nosotros estamos haciendo es creando nuevas redes neuronales y educando a el cerebro para que este cerebrito rectiliano es el mejor de todos porque es el que nos lleva a la acción. Y la acción es experimentar. Y experimentar es hacer. Compartido. Gracias, Lulu. Eh... Ay, ¿cómo hiciera yo...? A ver. Esperen un momentito que es que tengo varias pantallas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Listo. Bueno, entonces, me disculpan que es que tengo varias pantallas para poder contestar. Vamos a trabajar hoy. Me voy a enfocar en dar el tema y luego de que ya del tema, en la medida en que yo voy dando el tema, ustedes van colocando sus preguntas o lo que van entendiendo, lo que van comprendiendo, porque cuando tú escribes el 35% de tu cerebro te presta neuronas y dice, wow, Lulu está aprendiendo, wow, estamos aprendiendo mucho acerca del estrés. Listo. Está al derecho y vamos a ver el resumen del día de ayer. Entonces, el día de ayer vimos que nosotros estamos enjaulados en un cuerpo gordo. Estamos encapsulados. Estamos encarcelados. Estamos... El cuerpo habla y mi cuerpo gordo está encapsulado. Y entonces hay unas llaves. Y esas llaves se llaman las llaves del merecimiento y yo soy la que voy a tener el control de las llaves. Entonces, Lulu, ¿quieres las llaves del merecimiento? Mira, te las doy. Pero dártelas significa que tú tienes que tener el control porque la única que puede abrir esa llave eres tú. Esto es algo simbólico. Listo. Entonces, yo ya digo, listo. Yo estoy atrapada en un cuerpo gordo. Hay una cárcel y yo tengo las llaves. Una llave es expresarte como eres. La otra llave es experimentar lo que quieras vivir. Lo otro es integrar todo de acuerdo a lo que viviste. Y el cuarto es poder trascender. Esta semana número tres estamos trabajando la llave número dos, que es experimentar. Y como experimentar es hacer, experimentar es ensayar, experimentar es tratar, experimentar es investigar, experimentar es probar, investigar, experimentar es fallar, es cometer errores, es equivocarte, es meter la pata, es probar diferentes cosas y equivocarte. Y eso, ¿qué te genera cuando te equivocas? ¿Qué te generas cuando vives con el tiempo así, que tienes que llegar a la hora puntual, que tienes una responsabilidad, que te llegan las facturas, que tienes que preparar el trabajo, que tienes que arreglar la casa, que tienes un perro, que tienes un esposo, que tienes un hijo? Todo eso se va volviendo tantas obligaciones que lógicamente nos generan estrés. Entonces, nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos un sistema que es un sistema de castigo, un sistema que es un sistema de castigo o un sistema de recompensa. Pero si estás estresado, activaste el sistema de castigo y el sistema de castigo, perdón, el sistema de castigo empieza por este lado. Tu cerebro es binario y empieza, activas dos sistemas. Te voy a hablar en términos científicos, en términos, sí, científicos, esa es la palabra correcta. El término científico es, tienes un sistema simpático, que es un sistema de castigo o un sistema nervioso o un sistema endocrino. Y tienes otro sistema que es el sistema de recompensa o sistema parasimpático a nivel, digamos, científico, a nivel de ciencia. Tienes un sistema parasimpático y el sistema parasimpático es el sistema de estrés. Nuestro cerebro solamente funciona con códigos binarios, como por ejemplo, damos esta imagen. Tu sistema es ceros. Mira, somos una computadora, una maquinaria. Ay, súper bacana, me encanta como somos de especiales. Nosotros somos eso, una máquina, una computadora, una súper, 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 súper computadora. No han podido crear una máquina como nosotros, ni siquiera un robot, porque el robot no tiene las emociones que nosotros tenemos. El robot no tiene el sistema de decir, alerta, alerta, va a salirle el cortisol, la adrenalina. Todavía no se ha generado una máquina tan perfecta como nosotros. Entonces, esta imagen me refleja que somos binarios. Activamos o un cero o un uno, punto. Somos un sistema perfecto. Entonces, yo, Marín Melda Gardona y Lulú Lunita y Jenny y Lupita, que yo sé que hoy es sábado y no estás aquí conmigo hoy. A ver, vamos a colocar. Quiero que detrás de mí se vea aquella imagen. Pero entonces me salgo de la pantalla. Ese es el problema, que me salgo de la pantalla. A ver, ahí, ahí. ¿Cómo queda? Ahí queda bien, ¿cierto? Se ve bien. Bueno, entonces resulta que somos una maquinaria perfecta. Me encanta. Somos una computadora súper, súper inteligente. No hay mejor que esa. Entonces, nosotros somos un código binario si usamos ceros o unos. Activo cero o activo el uno. Entonces, todavía no he podido con mi computadora, con esta organización. Lo que pasa es que no estoy acostumbrada a trabajar con este hemisferio. Y estoy con un sistema que es mirror y cambiar la perspectiva cuesta porque no sé cómo hablar dentro de este nuevo patrón o de este nuevo paradigma. Cambié el espejo. Así estoy. Cambié el espejo. Entonces, mi cerebro no sabe todavía cómo actuar cuando hay un cambio de espejo. Listo. Entonces, mi sistema dice, alerta, alerta, viene peligro, amenaza. Ahora, inmediatamente mi cuerpo se altera con el sistema de castigo que se llama sistema simpático. Él, a través, en el cerebro, hace un, como que toca una campana, inmediatamente pasa por toda la columna vertebral, pasa por toda la columna vertebral y le manda mensajes a mis ojos. Entonces, la pupila dice, alerta, y las pupilas se dilatan, se estresan. Por acá tengo. A ver, un segundito. Es que es... Esto es un, todo un proceso para entenderlo. Se dilata la pupila. Se dilata. Marimelda, peligro. Se inhibe la salivación. Los bronquios empiezan a... A tensionarse. Se acelera el pulso cardíaco. Se acelera el pulso cardíaco. Tu corazón empieza... Pum, 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 pum. Peligro, peligro, Marimelda. Empieza la... Se inhibe el sistema digestivo. Tu sistema digestivo como que se contrae y dice, no trabajo más. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Marimelda necesita tener más fuerza en los músculos porque la van a atacar y ella necesita tener fuerza para atacar y matar al animal o para huir y esconderse. Entonces, le manda mensajes a... Este es el hígado. Este fue lo mejor que pude dibujar como hígado. Y le manda el mensaje al hígado y le di... Y el hígado inmediatamente empieza también a trabajar y luego le manda un mensaje a el riñón. Este es el riñón. Y entonces en el riñón empiezan a trabajar y dicen, alerta, alerta, Marimelda está en peligro. Alerta, alerta. Hasta empiezan a sacar... Le envía un mensaje a la secreción de adrenalina y cortisol. Y empieza el cuerpo por todas partes a bombear en la sangre la adrenalina y el cortisol porque Marimelda está en peligro. Porque ella necesita energía para poder correr. Porque se la va a comer ese animal. Porque se va... Está en estado de supervivencia. Y entonces la vejiga también se afecta. Y entonces el ano lo contrae, aprieta el culo. Lo aprieta y dice, jue puta, me van a comer. Aprete el culo y salga corriendo. O aprieta el culo y saque y lo mata. Eso es una película. Eso fue una linda película que yo me imaginé. ¿Sabes qué estoy haciendo ahí? Supuestamente salvándome. Supuestamente protegiéndome. Supuestamente hay una amenaza. Pero yo tengo que ser muy inteligente. Y yo le tengo que hablar a mi cerebro. Le tengo que decir, ok. Que eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, lo que di ayer, lo que aprendí ayer fue... El estrés es como el poder de arranque de un carro. Como lo decía Lupita. El estrés es cuando yo voy a abrir el carro. ¿Qué se necesita? Muevo la llave. Y el estrés es para poder tener acción. El estrés es para yo poder sobrevivir. Sobrevivir. Listo. Pero después de que yo abro el carro... Y ponte a pensar, Lulú, Lunita López. Lulú, Lunita López. Ponte a pensar... López, yo soy López. Ponte a pensar... ¿Necesitas estrés para abrir el carro? ¿Sí o no? Pero después de que... Perdón, para prender el carro. Pero después de que prendes el carro... ¿Para qué necesitas estrés si el carro solo hace lo que tiene que hacer? La maquinaria ya está prendida. ¿Por qué sigues en estado de estrés y de alerta si el carro ya está prendido? ¿No ves que te estás matando? ¿No ves que estás generando ácido en tu cuerpo? ¿No ves que te estás envejeciendo? ¿No ves que te estás enfermando? ¿No ves que el estrés y los altos grados de cortisol te dañan todas las partes de tu cuerpo y empieza a trabajar el cuerpo desesperado y todas las hormonas desesperadas porque María Imelda está en peligro? Por favor. Yo me lo estoy diciendo a mí. Que soy una persona que vive en alto grado de estrés porque lo quiero controlar todo. Porque soy perfeccionista. Porque quiero que todo sea puntual y a la hora que yo digo. Porque soy controladora. Porque soy manipuladora. Porque soy perfeccionista. Porque tiene que ser a las 11 y 11. Porque mientras que yo esté haciendo este video, nada puede fallar. Todo tiene que ser perfecto. ¿Y sabes qué estoy haciendo? Me estoy matando. ¿Sabes qué estás haciendo cuando quieres controlar todo? Te estás matando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, hoy ya... Eso fue el día de ayer. Y me dirían María Imelda. ¡Oh! ¿Cómo así, María Imelda? ¿Eso fue lo de ayer? Sí, si no lo viste ayer, hoy te hice el resumen. Porque, ¿cuál es el secreto del reto de los 45 días? ¿Cuál es el secreto de estar? El secreto está, tu cerebro te presta neuronas cuando comprende, cuando entiende. Y tú aprendes y comprendes mediante la repetición. Porque yo no puedo cambiar si así me pasa. Exactamente, Lulu. Entonces, el cuerpo aprende cuando podemos ver cómo funciona el cuerpo. Y yo digo, listo. Entonces, ¿saben qué ejercicio estoy haciendo hoy? So sweet. Está lindo. Bueno, vamos a trabajar algo y vamos a trabajar es. Entiendo que el estrés es parte de mi vida y no lo puedo eliminar porque me mantiene vivo. Y si no, les recomiendo que se vean una película que se llama Black Mirror, pero no recuerdo el capítulo. La voy a buscar y se la voy a colocar aquí. Y donde programas, que eso se supone que es el futuro, van a ser programas donde nosotros podamos disminuir desde una computadora el nivel de estrés. Pero es tan peligroso porque podemos hasta matar a nuestra madre si no vemos, digamos, la sangre. Si vos estás dándole a tu mamá en la cabeza, pues eso fue la película, y le das en la cabeza. Pero tu sistema está borrado para no ver sangre y peligro, la puedes matar. Entonces, somos tan perfectos que tenemos un sistema de castigo y es binario, ceros o unos. Y nosotros somos los que tenemos el control. Yo soy la que tengo las llaves. Así que, señorita Karen, se me ponen las llaves. Son cuatro llaves. Y esas las vamos a mantener aquí. Ese es el primer paso. Darme cuenta que este cuerpo, mira, Karen, este cuerpo solo lo puede manejar María Imelda Cardona López. Tu cuerpo solo lo puede manejar Karen, Klan, Chan o Chan, no sé cómo se pronuncia. Tu cuerpo solamente lo puedes manejar tú. Nadie más. Nadie más. Porque esas llaves las tengo yo. Pero para que mi cuerpo pueda entender, yo le tengo que explicar paso por paso. Mira esta otra imagen que quiero que la veas. Me dices si la ves bien. Te la voy a colocar desde acá. A ver. Esto. Ahí. Aquí. Así. Mira, tu cerebro, esto es un, en términos científicos, eso es ganglio simpático. Tienes un sistema parasimpático y tienes un sistema simpático. Mira que no somos sino esta columna vertebral activa todo un sistema o esta columna activa otro sistema. O sea que tú tienes, no, es que no he podido, ahí. Ahí. Entonces, tú tienes un sistema, cuando tu cerebro se comunica con tu cuerpo, se comunica a través de la columna vertebral. Tienes 36, 33 puntos donde tu cuerpo se conecta y tú eres una máquina para producir cortisol y adrenalina si activas el sistema simpático. Si activas el sistema parasimpático, también eres una máquina para crear las hormonas del amor, las hormonas de la paz, las hormonas del cariño, las hormonas de la relajación. Y estas hormonas te rejuvenecen y te ponen hermoso, bello, lindo, con un cuerpo divino. O estas hormonas te envejecen y te matan y te queman. ¿Quién elige? ¿Quién elige? ¿Quién activa este sistema? ¿Yo o lo activas tú? Porque este cuerpo creo que es tuyo, no el mío. Yo, entonces, este es un esquema del sistema nervioso simpático y parasimpático con sus inversiones y las consecuencias de su activación. Esta es una fuente de la enciclopedia en carta 2009 de Microsoft Corporation. Bueno, esto es, este sistema media las funciones vegetativas que promueven el crecimiento y el almacenamiento de la energía. Ok. Ok, Marimenta. Luisa Zapata, ¿cómo está mi Luisa bella y hermosa? Aquí aprendiendo sobre el estrés. ¿Qué es el estrés? ¡Oh! ¿Cómo te estás matando? ¿Sabes qué me preocupa, Luisa? Que tú eres mi hija. ¿Y sabes qué me preocupa, Luisa? Que, a ver. ¡Eh, Marimita! ¿Sabes qué me preocupa, Luisa? Me preocupa que yo soy el ancestro del futuro. Me preocupa que yo soy la representación de la juventud. Y ustedes que están tan jóvenes, Luisa, está comprobado científicamente que es un porcentaje elevado del grado del 80% de los jóvenes viven en estado de estrés. El estrés te lleva a la depresión. La depresión te lleva a no tomar acción. La depresión te está matando. Quiero leerles algo que encontré precisamente buscando esta información. Y está en ese documento que les mostré. Voy a leérselos. A ver. Voy a leerlo acá. Ahí. Mira, hormonas en la respuesta al estrés. Es un sistema. Ese sistema, nosotros tenemos una glándula en el cerebro límbico. Y me vas a decir, ¡ay, Marimita! No hable con términos tan complicados. Listo, voy a ponerles un ejemplo. Es que yo entiendo así, de esa manera. Tan técnico me aburro. ¿A ustedes les gusta que les hable técnico o como para un niño de cinco años? ¿Cómo quieren que les hable? ¿Técnico o como para un niño de cinco años? ¿Quién me contesta, por favor? Y si no lloro. Voy a llorar. Voy a llorar. ¿Cómo quieren que les hable? ¿Técnico o como un niño de cinco años? 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 Ok. Listo. Técnico. Listo, Lulu. Técnico. Te voy a hablar técnico. Entonces, mira. Técnicamente, nosotros tenemos tres cerebros. Uno que se llama reptiliano, que es ese reptil que ves detrás. Uno que se llama límbico y otro que se llama racional, que es el del ser humano. Entonces, listo, Luz. Voy a hablar técnico para... Vamos a ponerlo así. Voy a hablar técnico primero para Lulu y luego voy a hablar para un niño de cinco años para Luz. ¿Les parece? Bueno, listo. Entonces, técnicamente hablando, tenemos tres cerebros. Uno reptiliano, otro que se llama límbico o emocional y el otro que se llama el cerebro mental. Soy un humano, que es este de la humana divina preciosa, que vive actuando como un reptiliano en zona primitiva. Listo. Entonces, cuando el cerebro reptiliano ve o percibe que hay un depredador, que hay alguien que me quiere atacar, que hay un vampiro energético, que hay un animal como mi jefe, como mi mamá, como mi papá, que hay algo que me va a atacar y que hay un peligro, el mismo empieza a ser así como yo estoy haciendo y empieza a dilatar la vista, empieza a contraer su respiración, la saliva se le empieza a perder, empieza a sentir y le manda un mensaje al cuerpo, al corazón y le dice, lata más rápido, lata más rápido. Y empieza a mandarle una, dice, no, riñones, riñones, empiecen a activar y manda mensaje al hígado y entonces le manda mensaje a la barriga y le dice, intestino, contraiga, contraigase y la vejiga también. Y el ano, apriete culo que vamos en picada porque tenés que correr, porque ese animal te va a matar o tenés que huir. Listo. Hasta ahí ya es lo que yo entendí. ¿Cómo se aprende? Se aprende por repetición. Se aprende todos los días a las 11 y 11, a las 11 y 11 y empiezo a reprogramar mi mente. Entonces, vienen lo que son las hormonas del estrés. Y las hormonas del estrés en este cerebro que tenemos el reptiliano se comunica por toda la espina dorsal. Ese monito que es emocional, ahí en ese monito que es mamífero, que es el emocional, hay unas glándulas que se llaman hipotálamo, pituitaria. Ahí estamos tocando la glándula pituitaria y estamos tocando el hipotálamo porque entonces el cerebro reptiliano le manda un mensaje al monito. El cerebro reptiliano le manda un mensaje al otro cerebro porque somos tan perfectos que ellos tres se comunican entre sí. Entonces, le mando un mensaje y les voy a leer la parte técnica. Dice, las hormonas en respuesta al estrés, que es el hipotálamo donde se activa el estrés. Entonces, a ver, vamos a ver, aquí en este libro hay una imagen de cómo es el sistema. Mira, este es el sistema. Aquí dentro de nuestro cerebro hay una, aquí queda la amígdala, si la ves, acá. A ver, esta. Mírala por acá. Ahí, esta es la amígdala, queda como por acá, como por acá, detrás de la oreja, ¿ok? Entonces, ahí tenemos una, digamos, unas hormonas y esa glándula, se llama la glándula pituitaria, tenemos el hipotálamo que son glándulas y ellas tienen como una maquinaria y se llaman entre sí, se activan. Y eso, ¿quién lo activa? Lo activa el estrés, ¿sí? Mira el estrés en cerebro y aquí están los tres cerebros. Este, este cerebro es el reptiliano, este es el cerebro límbico que está en este lado y este es el cerebro humano o el que piensa y se activa todo el estrés. Tengo que aprender a trabajar desde otra perspectiva, pero bueno, voy, estoy aprendiendo. Esto, experimentar conlleva a tener estrés. Listo. Hasta ahí, ya visualmente, ¿pueden entender dónde está ubicada el hipotálamo, la pituitaria y la amígdala? Por favor, es muy importante que el cerebro entienda cómo funciona nuestro organismo. Listo. Bueno, este libro se llama Todo es posible, inventa tu futuro y lo pueden descargar una parte del libro. Lo pueden descargar, les voy a colocar el link para que descarguen una parte del libro. Ok, aquí les voy a colocar el link y pueden descargar una parte de este libro. Listo. Bueno, ya les quedó claro la parte técnica. Voy a continuar con la parte técnica. Entonces, dice, las hormonas en la respuesta al estrés. Tenemos el hipotálamo, tenemos la pituitaria, tenemos la corteza adrenal y tenemos, por fin, el cortisol. O sea que mueve desde acá de arriba, que es el hipotálamo, la pituitaria, la corteza adrenal que queda, digamos, como en este lado, donde están los riñones, donde está el hígado y mueve toda esta parte. Listo. La respuesta al estrés tiene como componente principal el sistema neuroendocrino y más específicamente en el eje HPH, que en términos es hipotálamo, hipofisis o pituitaria adrenal. Y me dirías, ¿qué es eso? Estoy técnica, por favor. A este eje también se le puede llamar LHPA, L por sistema límbico, con el fin de señalar que la activación de esta cascada hormonal causada por la explosión al estrés, involucra estas estructuras extras hipotalámicas. ¿Cómo funciona este mecanismo? Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo? Vamos a leer. ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Algún evento destrozor, ya sea que implique un esfuerzo físico o un desafío psicológico o una combinación de ambas, genera un aumento en la liberación por parte del hipotálamo de factor liberación de corticotrofina? ¿What? ¿Qué? Y argina, vasopre, vasopricina, que el sistema es ABP. En el sistema portal hipotálamo, hipofisio, hipofisiario de circulación, sistemas capilares que comunican las células neurosecretoras hipotálimicas con la hipofisis o pituitaria. Ay, María, no está entendiendo nada, pues no importa. La presencia de CRF, que es corticotrifuín, ay, 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 y ABP estimula al hipófisis a que libere HCTH, corticotrofina, a la circulación general del cuerpo. La ACTH actúa sobre la corteza de las glándulas adrenales o suprarrenales, induciendo la síntesis y la liberación de glucorticoides, en particular cortisol. Este sistema se regula por retroalimentación negativa, lo que significa que el cortisol circulante se une a receptores en hipotálamo e hipófisis, frenando la liberación de CRF. Bueno, ya de todas esas cosas complicadas. Si ven cómo es de complicado estudiar la parte técnica. ¿Y sabes qué tiene mi cerebro en este momento? Pereza. Ya no quiero seguir. ¿Sabes qué? Ya me cansé. ¿Sabes qué? Ya no quiero entender eso del estrés. Es como muy complicado. ¿Sabes por qué? Porque es que yo no entiendo, mi mente no entiende sus términos tan complejos. Mi mente no entiende, ese cerebro no entiende. Hipotálamo activaría dos rutas paralelas. El eje SAM, simpático, adrenomedular. Y el eje HPH, hipotálamo pituitario, hipofisario, adrenal. Oh my God. Le digo la verdad. ¿Quién es más técnico? Bueno, yo ya me cansé. Yo. María Imelda ya se cansó. Ya me dio dolor de cabeza. Lulu. ¿Ya está bien de lo técnico? Yo les sigo hablando técnico. Aquí tengo técnico todo lo que quieran. Además, durante la respuesta al estrés, el páncreas es estimulado para que libere una hormona llamada glucagón. Los glucocorticoides, el glucagón y el sistema nervioso simpático, elevan los niveles circulantes de glucosa a azúcar, aumentando la energía disponible. También se activan otras hormonas. La hipófisis libera prolactina, que entre otros efectos cumple la función de inhibir la reproducción. Y vasopresina, hormona antidiurética implicada en la respuesta cardiovascular. ¡Ah! Me estoy cansando. Pero voy a seguir leer, porque no sé hasta cuándo, cuándo quieren que termine. Por favor, alguien que me diga que no más. Háganla de niño. Sí, porque es que, oh my God, pero es que estoy atrapada. Lulú, ¿sigo o sigo como niño? Por favor, ayúdame. Voy a leer, leer a Lulú, porque Lulú me está diciendo que le parece súper interesante. Ok, Lulú, voy a seguir con lo técnico. Luisa, ahorita hago el de niña. Ahorita hago el de que yo entendí. Ay, qué risa. Bueno, continúo para Lulú, que quiere técnico. ¿Listo? Luisa, espérame un ratito. Yo le termino de leer a Lulú y luego te leo a ti como niña. Ok, bueno, entonces. Ay, ayúdame, señor, a hacer técnica. Listo. Así como algunos sistemas se activan, otros se inhiben durante la respuesta del estrés. Un ejemplo. En la secreción de varias hormonas reproductivas como el estrógeno, la progesterona y la testosterona, las hormonas relacionadas con el crecimiento, como la hormona del crecimiento, también se encuentran inhibidas. Oiga bien, lo mismo que la hormona pancreática de almacenamiento de energía, la insulina. Entonces, en el sistema, oh my God, el páncreas promueve la insulina. Ay, mira cómo tiene, qué interesante. Y en los, en los, a ver, aquí hay una parte donde se hacen, en las glándulas suprarrenales se genera o se libera el cortisol. Es en las glándulas suprarrenales. Entonces, las glándulas suprarrenales se comunican con el páncreas y generan insulina. Entonces, ahí hay una producción de una hormona que genera glucosa. Low blood sugar. Low blood sugar. Puede subir el azúcar o puede bajar el azúcar. ¿Sabían eso? Ah, qué interesante. Voy a seguir leyendo técnico por ahora. Entonces, hay unos esquemas donde el cerebro mueve el núcleo paraventricular, sistema paraventricular. Mueve la hipófisis. Wow. Neurosis para, oh my God, núcleo paraventricular, la hipófisis. Mueve, baja todo por el cerebro. Para la final, en las glándulas suprarrenales, entonces, es donde está la producción de cortisol. Listo. Mueve también el páncreas. Listo. Ya estoy entendiendo técnicamente. El estrés, metabolismo y sistema digestivo. Bueno, honestamente, yo ya me cansé de leer la parte técnica. Es muy complicada para mi cerebro porque mi educación es contable. ¿Qué hace una contadora leyendo esto tan complicado? Yo no soy médica, entre otras cosas. Yo no sé qué son aminoácidos, que es la materia prima para construir proteínas. Proteínas, azúcares simples como la glucosa, la materia prima de los carbohidratos y áxidos, grasos y glicerol, los componentes de las grasas. Mira, voy a tener que hacer un curso de enfermera. Y después uno dice, ay, yo ya me la sé, yo me sé todo eso, yo me lo sé, yo me lo sé. No me diga nada que yo lo sé. Y mentira es que no sé nada. Se nota que es un tema que quiero aprender a manejar porque esos tres cerebritos son el secreto. Y estas llaves del merecimiento, mira, me voy a proponer, me voy a comprometer conmigo y le voy a decir a mi cuerpo y le voy a decir a mi cerebro, ¿sabe qué? Voy a aprender cómo funciona la maquinaria del cuerpo humano porque la única que puede tener control en mi cuerpo soy yo. Y ¿sabe qué? No me gustan estos temas, pero ¿sabe qué? Los voy a aprender. Entonces, ya viene la niña de cinco años. Vamos a ver, antes de que la niña de cinco años hable, por favor, técnicamente hablando, me pueden decir qué entendieron, qué aprendieron. Por favor, es muy importante porque tu cerebro cuando aprende dice, wow, ¿y cómo aprendí? Aprendí que son aminoácidos. Aprendí que son, que es glucosa. Aprendí que son ácidos grasos y glicerol, que son los componentes de la grasa. Aprendí que mi sistema digestivo, gracias al accionar de las enzimas y otras sustancias, entonces se contrae y mi aparato digestivo se queda quietecito para que las glándulas suprarrenales activen cortisol y el cortisol genera en mí energía para poder contraer los músculos y para poder defenderme de la amenaza y del peligro en que estoy, cuando lo que realmente pregunto yo, ¿esto me va a matar? ¿Este es el depredador? ¿Un papel? ¿Esto no es un animal? ¿Esto no es un alguien que me va a matar? ¿Y yo que soy tan inteligente y tan brillante, que soy una mujer tan educada, tan estudiada, tan divina, se va a dejar comer de un papel? ¿Y usted cree que usted es el depredador? O sea, que una carta que me llega, que me dice que yo tengo que hacer una acción, es la que me va a mí a poner a que yo me envejezca y a ponerme a que yo me arrugue y a ponerme a que yo me enferme. ¿Usted? ¡Ah! No puede ser. No puede ser. Si yo soy un ser humano que piensa y que es tan inteligente y que es tan estudiada, pero de estudiada no tiene nada, mi amor, porque vive estresada, está gorda, que no sabe cómo salirse de ese cuerpo, está atrapada, que no sabe cómo salirse y no sabe cómo funciona su sistema endocrino, su estrés, su metabolismo y su sistema digestivo. ¡Oh, maica! Bueno, vale, hoy aprendí mucho. Vamos a ver, vamos a ver qué aprendió. Vamos a ver. ¿Glándulas suprarrenales? ¿What? ¿Qué es eso? Las primeras manifestaciones del estrés suelen darse con los problemas digestivos, lo que te conlleva al aumento de peso. Mira, las primeras manifestaciones del estrés suelen darse con los problemas digestivos, que es el estómago y el intestino, lo que te conlleva al aumento de peso, sensación de agotamiento, lentitud de pensar. Ah, y entonces nos tapan el pensadero. Sí, María Imelda, le tapan el pensadero. Sensación de agotamiento. ¿Quién se siente agotada? ¿Quién se siente cansada? ¿Quién siente lentitud para pensar? ¿Quién siente falta de energía, falta de ambición? ¿Quién abandona los proyectos? ¿Quién empieza muy animado y luego tira todo y dice, ay, vaya para la mierda todo que no, ya, 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 ya estoy cansada. ¿Quién hace todo eso? ¡Wow! Eso está súper, súper, súper. Listo, vamos a ver qué aprendieron hoy. Vamos a leer. Vamos a leer y vamos a ver qué aprendió María Imelda. ¿Qué aprendí hoy? Vamos a leer. Listo. Bueno, Lulu, cuéntame qué aprendiste hoy de lo técnico, que hoy sí fui muy técnica. Bueno, Griselda, cuéntame qué aprendiste. Lulu, hola, buenos días, Lulu. Lunita López, yo soy López. Así me pasa. Así nos pasa todo, Lulu. Definitivamente estamos así. Imagínate, Lulu, no sé cuántos años tienes, pero nosotras que somos los ancestros del futuro, nosotras que somos las guías del futuro, estos niños no necesitan, pero no estresadas, ni envejecidas, ni acabadas, ni en depresión. No necesitan con todas las fuerzas. ¿Cierto, Luisa? Nice. So sweet. Hola, Luisa. ¿Cómo está mi Luisa hermosa? Amor mío, muy bien, gracias a Dios. Yo también estoy muy bien, gracias a Dios. Es muy real. El día a día es una lucha de los jóvenes. La parte técnica me gusta también. Ok, gracias, me gusta. Ahorita trabajo como una niña de cinco años. Luz, I love you too. Te amo. Sí, está bien, Lulu. Perfecto. Luisa, listo. Descarga esta parte del libro. Lulu dice que qué interesante. María Elena, ¿cómo se llama el libro? Este libro se llama Todo es posible, inventa tu futura por la autora María Imelda Cardona López para servirte. Es la autora que te está hablando. Debajo del video voy a colocar el link. El video está, perdón, el video no, el libro. Está en Amazon. ¿Qué se hizo el libro? Voy a colocar el link del libro. Está en Amazon por si lo quieres adquirir. Vienen dos versiones. Viene en la versión física y viene en la versión... Aquí está, míralo. Te voy a colocar el link de Amazon. Aquí está debajo del video por si estás interesada en comprarlo. Listo. Bueno. Luisa Zapata, ¿qué aprendiste hoy? Dice, eliga, hágalo de niña. Me gusta. Lulu, ya está muy interesante. Lulu, ¿no está bien? Me encanta. Vamos, vamos. Me encanta su clase. Gracias, Lulu. La del niño. Pues, si gusta, siga como niño. Sí, Lulu, ya me cansé. Mejor me voy a seguir de niña. Para que entendamos todas. Bravo, Lulu. Bravo. Me gusta. Me puedo... Yo puedo manejar las dos. Puedo ser muy técnica. Puedo ser muy niña. Y a mí, en lo personal, me gusta ser técnica, porque cuando soy técnica digo el estrés, el metabolismo y el sistema digestivo. Ah, ¿cómo me vieron? Muy intelectual. Me gusta hablar de los aminoácidos. Me gusta hablar de los ácidos grasos y el glicerol. Me gusta hablar de los adipositos. Me gusta hablar de los lípidos o grasos. Lípidos o grasas. Y me gusta. Me gusta porque me siento científicamente comprobado. Entonces, yo me voy para la ciencia. Y me gusta. Pero también me gusta decir, ¿sabe qué? No entiendo nada. Hábleme en español y hábleme en términos de una niña de cinco años. Y ya les voy a decir en cinco... Ya les voy a hablar de una niña de cinco años. Sí, qué hermoso. No sabía que mi cerebro reptiliano envía esas órdenes tan poderosas. Luisa, no sabía. Yo tampoco. ¿Cómo? ¿Cómo te parece, Luisa? Mira, te quiero mostrar. No sé si viste la imagen. Esta imagen es muy poderosa. Las imágenes hablan más que mil palabras. Mira, esta imagen, Luisa. Mira, Luisa. Tu cerebro... Aquí está el hipotálamo. Ay, no, no lo ves. Ahí. Aquí está el hipotálamo. Y manda todas las señales a través de la columna vertebral a todos los puntos. Lo manda a toda esta área. Manda. Y a las glándulas suprarrenales que quedan acá. Manda todas esas señales. Y es muy potente. Y es muy potente. Exactamente. Son poderosas. Hay la importancia de conocer cómo funciona nuestro cerebro. Todo lo que contiene el estrés y la depresión. Imagínate, Lulú. Yo, honestamente, le estoy haciendo coaching a unas personas. ¿Saben cuáles son mis clientas? Luisa, ¿podrías creer que mis clientas tienen 25 años? ¿Podrías creer que mis clientas tienen 24 años? Ayer vi una niña de 24 años en un estado de estrés y de depresión que yo decía, Dios mío, ¿cómo la saco de aquí? ¿Cómo la saco de ahí? ¿Cómo hago para levantarte? ¿Cómo hago para levantarte de ese estrés tan horrible que tienes? Porque los hijos míos, en este momento, mis hijos, se están perdiendo en el estrés. Es la tasa más alta de estrés la están viviendo mis hijos. Porque entraron en una jungla que no es como cuando yo tenía 20 años. Esa jungla no es. Ha cambiado muchísimo. Entonces, hay más estrés en los niños de 20 años hoy que en los niños de 20 años hace 30 años. Entonces, y nosotras las mamás, que somos las que vamos a ser los ancestros del futuro, nos perdimos también en la depresión porque nos cogió la menopausia y nos cogió el estrés de que tenemos hijos jóvenes que no sabemos qué hacer con ellos. ¡Oh, my God! Muy delicado. Todo lo que contiene el estrés y la depresión. Exactamente, Lulu. Me encanta su página. Muchas gracias, Lulu. Sí, así es. Así es. Bueno, hoy ya va a aparecer la niña de 5 años. Llegó la niña, llegó la niña. Mira la niña cómo aprende. Vamos a colocar lo que yo aprendí. ¿Qué les parece? Me gusta el estrés. Ocurre cuando tu cerebro rectiliano, me gusta hacerle un dibujito en verde. Cerebro rectiliano. Me gusta ver el cuerpo como la mejor herramienta para yo aprender. Y mi cuerpo me habla. Y mi cuerpo percibe peligro y amenaza. Inmediatamente se activan todos los sistemas. ¿Qué aprendió la niña hoy de 5 años? Lo voy a hacer en colores. Por favor, si tienen un cuaderno, un cuaderno para que escriban, dibujen, hagan dibujos, puedan jugar con su imaginación. Tengan colores de diferentes colores, saquen sus colores y empiecen a dibujar el cuerpo y empiecen a armar o a hacer mapas mentales. Vamos a hacerlo. ¿Listo? ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren jugar? Vamos a ver. Denmelo un segundo. Voy a... A ver. Vamos a ver qué aprendí yo hoy. La secreción de adrenalina y noradrenalina sale del riñón. Listo. Entonces yo voy a hacer como un muñequito. Voy a hacer un cuerpo humano. ¿Qué cuerpo es el que estoy haciendo? Ahorita se van a reír. Esta es una niña de 5 años que está dibujando. Esta es una niña de 5 años que está aquí aprendiendo a dibujar. Y tenemos un cerebro. Este es uno. Este es otro. Este es otro. Y aquí... Empiecen a dibujar. No sé ustedes cómo lo quieren dibujar. Lo importante es que estamos dibujando. Somos unas niñas de 5 años. Y entonces aquí arriba está el hipotálamo. Y aquí hay un puntito. Un punto. Y esta es la pituitaria CRF. Listo. Y entonces aquí abajo ya les voy a mostrar el dibujo. Ya, 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 ya. ¿Cuántos riñones tenemos? ¿Cuántos riñones tenemos? ¿Cuántos riñones? Esta es una clase de... De... De estrés. ¿Cuántos riñones tengo? Y esto es, es que corteza adrenal. Oh, my God. Corteza adrenal. Corteza adrenal. Y... Listo. Miren la... Miren la niña de 5 años lo que aprendió hoy. Pues, me encantan los dibujos míos. Esta es la niña de 5 años. Pero mira, qué rico que a los niños nos enseñaran eso en mi vida. Yo no sabía todas estas cosas. El hipotálamo. El hipotálamo, la pituitaria, son dos glándulas que son las glándulas emocionales. Estas glándulas son las glándulas emocionales. Y cada vez que sientes una emoción de peligro, entonces, estas dos glándulas, voy a ponerlas aquí. Estas dos glándulas son glándulas emocionales. Las emociones no mueren. Las emociones no mueren. Las enterramos, pero enterramos algo que todavía está vivo. Las emociones no mueren. Las enterramos. Algo, las enterramos vivas. Guau, mira esto. Bueno, ahora sí quedó el dibujo completo. Voy a decirles lo que yo entendí. ¿Qué es CFR? CFR. Hipotálamo libera por parte de la factor de liberación de cortocifrina. Cortocifrina relaxe infactor y origina vasoprina. El sistema portal del hipotálamo. Uy, no, no, no. Ay, eso me... Ay, no quiero más técnico ya. Yo quiero normalito. Listo. Bueno. Listo. Mi cuerpo quiere... Mi cuerpo, cuando detecta el estrés, que es este cerebrito, reptiliano. Entonces, el reptil ve y dice, ay, me van a atacar. Ay, apareció. Y miren lo que es el depredador este. Llegó una factura. Tienes que pagar dinero. Ay, ese es el estrés. Tengo que pagar... Oh, my God. Tengo que pagar dólares. Tengo que pagar 737 dólares. No. Una niña de cinco años tiene que pagar 737 dólares. Entonces, estoy estresada. Sonó el teléfono. Me estresé. Sonó el timbre de la puerta. Me estresé. El perro me ladra. Me estresé. Llegó mi hijo. Me estresé. Mi hijo me tira todo en el suelo. Me estresé. Oh, my God. Estoy en peligro. Y enseguida voy a coger los juguetes. Ay, miren mis juguetes. Llegó la niña de cinco años. Ay, estoy estresada. Entonces, esta niña es de cinco años. ¿Y cuántos niños tengo yo? Yo tengo dos niñas. Una mala y otra buena. Ay, no, no sé, no sé, no sé. Una buena y otra mala. Yo soy una niña, una niña buena y otra mala. Esta es la mala. Esta es la que le gusta tequila. Esta es la que le gusta bailar. Esta es la que le gusta jugar. Esta es la niña juguetona. Esta es la niña mala. Tú eres mala. A esta niña le gusta divertirse. A esta niña le encanta cero responsabilidades. La niña que no quiere asumir nada. Y es una niña rebelde. En cambio, esta es una niña miedosita que aparenta ser buena pero que en el fondo no es tan buena. Entonces, vivimos en un enfrentamiento y vivimos así. No, yo soy la mala. No, 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 no. Y la pobre boba, la pobre boba esta quiere sobrevivir, pero es que no puede porque son muchas presiones. Porque aparece el papá y tengo que aparecer buena. Porque llega la factura y tengo que trabajar para pagar este dinero y esto es un monstruo. Y estas dos niñas están solas y abandonadas. No hay nadie que se haga cargo de ellas. Solamente viven en una guerra y viven en una pelea. Y fuera de eso que cuando le van a enseñar le hablan de corticotrofín, relacin factor y origina vasopresina en el sistema portal hipotálamo hipoficiario de circulación. Oh my God. Sistema de capilares que comunica las células neurosecretoras hipotálamicas con la hipófisis o pituitaria. ¿A ustedes les parece que estas dos muchachitas que están luchando por sobrevivir con unas facturas que son depredadores? Que las facturas y todo lo que llega a mi casa son depredadores. Mira, yo no he salido de mi casa y no hacen sino llegar depredadores. ¿Y sabes qué es todo esto? Facturas para pagar. Todo lo que me llega aquí a mi casa, yo no he podido ver que me lleguen cheques. Es que respire profundo, ponga un cheque aquí arriba de 100 millones de pesos y verá que le va a caer del cielo y le va a caer. Ponga un billete grande de 100 millones de pesos en el techo, acuéstese a dormir y le va a caer los 100 millones. Lo voy a hacer. Me voy a enfocar, enfoque total, 100 millones, 100 millones, 100 millones. Cuando me despierto, tocan la puerta y lo primero que llegan son estas hijueputas facturas. Y es una niña grosera también. Y tengo 5 años. No, joda. O sea, y enseguida para entender el estrés me ponen a enredarme con HPA, con las hormonas que segrega cada uno de sus componentes, con la CRF. Ay, no, 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 no. No. Qué cansancio. Y el que es muy técnico es muy técnico y entonces no hay una comunicación entre el técnico que es muy maduro y muy sofisticado con estas dos muchachitas que están perdidas y abandonadas. No joda. No joda. Lo voy a hacer para un niño de 5 años. Ok. ¿Van a dejar de pelear ustedes dos? ¿Sí o no? Las estoy regañando. No, no me regañes. No, no me regañes. Sí, las estoy regañando porque ustedes dos son muy... Usted quiere aparentar a toda hora ser buena y usted es una mentirosa. Y usted cuando la dejo que salga sola, se me embolata. No llega. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos, Luisa? Luisa, dele gracias a Dios que usted no tiene hijos todavía. Pero ¿cómo vamos a educar a estos hijos? Y con el nivel de estrés que hay en este momento. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a empezar a conversar. Vamos a decirle, ustedes están asustados con las facturas que llegaron. Y le voy a hablar a las dos niñas. ¿Están asustadas? Es mejor la clase de 5 años porque la realidad está linda. Gracias, Lulu. Sé que es importante hablar de la parte técnica y hablar lógicamente de la glucocorticoides, en particular cortisol. Mira, simple. Estás matando estas dos niñas. Estas dos niñas andan en lucha y andan en pelea. Porque es que esta es la mala. Pero es que la mala pasa más bueno. La mala es la que caga. Sí. Y se tira peos. Sí. Y cuando come y caga, aunque fueran flores, caga feo. Porque es que esta es la buena y la buena no se tira peos. Ustedes han visto que cuando uno está consiguiendo novio no se tira peos. Ni riesgos. Y va al baño. No, ni riesgos. Sí, tenerlos nos estresa, imagínase. Pero es mejor hablar de la realidad de la vida. Exactamente. Entonces, tenemos un enfrentamiento en nosotros mismos. O sea, yo soy la mayor. Imagínate. Yo soy la mayor. Yo soy la adulta. Pero dentro de mí tengo dos niñas. Una mala y una buena. Y le puse a la mala el color oscuro y a la buena el color clarito. Para poder identificar. Y enseguida llegan del exterior facturas. Oh my God. Y ya les puse que son depredadores. Mira. Identifica tus depredadores. Ponles un sticker que diga depredador. Y pon un sticker que diga depredador. El estrés. El estrés. Y el depredador más grande que María Imeida tiene. Se llama dinero. Dinero. Facturas. Y estas dos niñas peleando. Peanías. 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 Les voy a dar una clase a ustedes dos. Para que ustedes dos se me vuelvan muy juiciositas y no me vuelvan a hacer pataletas. Mire esto que llegó aquí. No. No. No quiero ver esas facturas. Eso me estresa. Me tengo que ir a trabajar. Qué pereza. Mande la buena. No. Yo no quiero ir. Cuando es a trabajar. Yo no voy. Mande la buena. La buena. La buena es la que trabaja. La buena es la que aparenta ser buena. La buena es que cuando llega el jefe dice. Si jefe. Dígame que tengo que hacer. Y la mala por aquí. Ay. Jefe imbécil. Lo cogería. Lo mataría. Pero no lo puedo matar. Porque si lo mato. No como. Si jefecito. Dígame que hago. Y la. Está por aquí. Que le doy con esto. Que lo mato. Es una dualidad. Es una. Es vivir en una constante guerra. Y mientras estamos en guerra. ¿Sabes qué pasa? Generamos cortisol. Ya. Y ese cortisol. Se llama ácido. El ácido que mata. ¿Cómo se llama el áximo? Lo que mata. Eh. Luisa. Ácido que mata. Vamos a ver cómo se llama el ácido que mata. Voy a mirar aquí. A ver cómo se llama ese ácido. Ácido. Áxi. Ácido. Que mata. Cinco químicos. Peligrosos. ¿Cuál es el ácido más corrosivo del mundo? El ácido. Fluorosulfónico. El ácido. Fluorosulfónico. El ácido. Fluorosulfónico. Fluorosulfónico. ¿Sabe qué? Quiero. Una palabra más. 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 Más normal. Deme una palabra más normal. El ácido. Más ácido. De los ácidos. ¿Cuál es? Todos. Grabados. En la retina. Que ya hacen. En la película. Alien. En la que descubrimos. Que el extraterrestre. Tiene un ácido. En vez de sangre. Corriendo por sus venas. Basta con herirlo. De algún modo. Para que sangre ácida. Nos. Salpique. Y nos empiece a disolver la carne. Estamos disolviendo la carne. Y luego. Salpicaduras. Continuarán disolviendo el suelo de metal. Que pisamos. Y llegarán al piso inferior. Donde también continúan disolviendo. Ácido. Fluor. Hídrico. Ácido. Fluor. Hídrico. El peor ácido. Que nosotros estamos. Dando a nuestro cuerpo. Es el ácido. Es que esos nombres no me lo sé. Fluor. Hídrico. Voy a escribirlo. Ácido. Fluor. Hídrico. Es el que se utiliza para limpiar metales. Mira que interesante. Ahí está. Ahí está la nota. Listo. Bueno. Entonces. Ya cierro con esto. Esta niña de cinco años. Sabe que tiene dos niñas dentro de ella. Una buena y otra mala. Una mala. No. Esta es la mala. Usted es la mala. Usted es la que le gusta tomar. Usted es la que le gusta fumar. Usted es la que le gusta la rumba. Usted es la que le gusta dejar todo tirado. Usted es la que le gusta. Usted es la que le gusta. Usted es la buena. Usted es la buena. La hipócrita. La que tiene que salir a trabajar. La que le tiene que hacer caso al jefe. La que tiene que pagar las facturas. La que tiene que responder por todo. Y esta por aquí. Esta que se muere de la rabia. Porque esta como es hipócrita. Esta sabe en el fondo. Que quiere matar al jefe. Pero que no lo puede matar. Porque tiene que comer. Y tiene que sobrevivir. ¿Ok? Eso es lo más fácil. Y mientras tanto. Y mientras ustedes dos estén en esta guerra. Se están matando. Porque están generando un áxito en su cuerpo. Que se está quemando. Comiendo la carne. Se está volviendo vieja. Y gorda. He terminado hoy. Me retiro. No sé todavía cómo solucionar este problema. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Para solucionar este problema tan grave. Que tenemos nosotros los papás. Los futuros viejos de la humanidad. Los futuros. Y usted. ¿Cómo se llama? Lupita no vino hoy. Carajo. Que ya estoy brava. Bueno mañana nos vemos. Mañana seguimos. Y continuamos con el tema del estrés. Porque me parece que es en mí. Desde mi perspectiva. Eh. Gracias Luisa. Mañana te espero. Eh. Me parece que es importante. Si me toca trabajar. Una semana más. Acerca del estrés. Lo voy a hacer. Porque mi cerebro todavía. No comprende. No comprende. Esos términos. Tan complicados. Pero que es necesario. Tener una parte científica. Que yo pueda comprender. Para hablarle. A mis dos niños. De manera. Mira. Está inteligente. Gracias mi amor. Dios te bendiga. Gracias mi amor. Mañana la veo. Listo. Mira. Estas dos niñas. Necesitan una clase. De una persona. Inteligente. Aquí voy a empezar a trabajar. El prefrontal. Ay. Voy a empezar a trabajar. El racional. Voy a empezar a trabajar. El humano. Para que estas dos muchachitas. Entiendan. Cómo es que se trabaja en la vida. Pero la humana. La inteligente. Requiere. De. Hablar. Del ácido. Flor. Hídrico. Y necesito una clase. Para poder. Aprender a pronunciar. Estas palabras. Tan complicadas. Pero que. En algún momento. Y en alguna manera. Lo voy a hacer. Mañana hablamos. Chao. Hablamos. Chao. El estrés. Es un mundo. Que acaba con todo. Exactamente. Luisa. Está tan delicado. Que yo mejor. Me voy a dedicar. A mirar. Cómo controlo el estrés. Porque la raíz. De mi gordura. Es el estrés. Y a mí. Me estresa. Una simple factura. Que llega a mi casa. No más. Me estresa. Mi hijo. Que deja los zapatos tirados. En el piso. Y que no lava la ropa. No más. Me estresa. A mi esposo. Que cuando llega. Dice. ¿Y usted qué hizo todo el día? Y yo le dije. No nada. Hablar por la. Por la televisión. Y me dice. Verdad. Oh my God. No hizo nada. Ay. Me estresa todo. Bueno. Mañana hablamos. Chao. Hágase una lista de los estrés. Por favor. Chao.